La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 31 de Jeremías. A lo largo de este libro, bastante tormentoso por la época que estaba viviendo el pueblo de Dios, hemos encontrado lamentos, amenazas, hemos encontrado una palabra muy dura, escarmiento, es decir, aquel castigo con el que Dios quiere purificar a su pueblo y quiere arrancarlo del poder del pecado. Así que aparecen castigos, dolores, amenazas, lamentos, tanto que se ha asociado al profeta Jeremías, se le ha asociado con ese aspecto de queja y por eso existe en castellano la expresión jeremiada, es decir, una serie de lamentos o de quejas. Pero ¿sabes una cosa? El profeta Jeremías no es solamente una caja de lamentos. De lo que se trata, más allá de todos esos lamentos, de lo que se trata es de experimentar la verdadera alianza. Los lamentos tienen que aparecer porque estamos ante un fracaso y eso lo dice expresamente el texto de hoy. La alianza que Dios había hecho a través de Moisés ha fracasado y nadie lo dice tan claramente como Jeremías y en ninguna parte lo dice con tanta claridad como en este capítulo número 31. La alianza con Moisés ha fracasado. Pero lo hermoso está en dos cosas. Primero, que Dios no se queda simplemente frente a ese fracaso, como quien dice, ¡Qué pesar! Las cosas me salieron mal con esta gente. No. Dios entonces propone una nueva alianza. Es decir, el amor de Dios no se rinde. Dios no se rinde frente al pecado. Dios sigue dando la pelea por los suyos. Si nosotros miramos la historia de las alianzas de Dios, porque son muchas, nos damos cuenta que una y otra vez Dios vuelve a pelear por su criatura amada, por el ser humano. Había hecho una alianza con Adán, fue rota, pero Dios insiste. Hace una alianza con Noé cuando aparece el arco iris, ese precioso signo que hoy está secuestrado, pero que habla de la alianza entre Dios y los hombres. Ese es el verdadero sentido del arco iris. Lo demás es porquería. Pero esa alianza con Noé también fue rota. Hace alianza con Abraham y esa alianza es incumplida. Hace alianza con Moisés y esa alianza ha fracasado, pero el amor de Dios sigue buscando. El amor de Dios sigue perseverando. Esto es precioso. Esto es grandioso. El segundo aspecto que debe llamar nuestra atención es que el contenido de esta nueva alianza anunciada en este capítulo 31 de Jeremías, El contenido es en el fondo el mismo que el de todas las alianzas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El contenido sigue siendo el mismo, el mismo exactamente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero hay una diferencia. Así como hay continuidad, esta nueva alianza va a traer un elemento nuevo, o mejor, dos elementos nuevos. Lo primero, dice, esta vez yo voy a meter la ley en sus corazones. La ley no va a quedar simplemente ante sus ojos, como un texto que se lee. Voy a meter la ley en sus corazones. Y el segundo elemento es, nadie tendrá que exhortar a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Ese conocimiento íntimo, esa experiencia íntima de quién es el Señor y de cómo Él es Señor de mi vida, es la gran característica de la nueva alianza, que va a ser la alianza nueva y eterna, como decimos en cada Eucaristía. La alianza nueva y eterna. ¿Por qué es nueva y eterna? Porque esta vez la ley está en el corazón y porque esta vez cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, conoce al Señor. ¿Y cómo se logra esa nueva alianza? ¿Cómo mete Dios esa ley en nuestros corazones? ¿Y cómo logra ese conocimiento íntimo de quién es Él? Lo logra a través de la efusión del Santo Espíritu. Por eso lo nuevo de la nueva alianza es la efusión del Espíritu, regalo inmerecido, que Cristo logró para nosotros con el sacrificio de la cruz. Bendito sea su santo nombre.